Música Que tal amigas y amigos de Autocolección Bienvenidas y bienvenidos a la muestra final de este espectacular camión Que ya como lo pudieron apreciar videos anteriores Mostrada como un proceso del mismo Y por acá les quiero mostrar la parte ya como les digo final Acá ya se ven las compuertas en su sitio Pues una de ellas está una rueda de repuesto Asimismo está la otra compuerta Por acá tenemos la parte posterior la cual tiene la placa Y la representación de los stop Este repuesto va a ser asegurado en esta parte baja Es lo único que le falta Pero ahí lo voy a asegurar Para que quede bien posicionado Entonces miren ahí amigas y amigos Este camión con estacas Con la apertura de sus puertas Y con esta apertura también del capó El cual revela obviamente el motor Ahí está Excelente Incluso tiene radiador y hélice Para la ventilación del radiador Entonces No pues ahí está el camión La verdad que muy 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 bonito ha quedado Espectacular Ya todo está totalmente asegurado Les voy a mostrar Que tan asegurado está Miren que lo puedo agarrar De la cabina Incluso se puede Coger de las estacas Y no hay ningún problema Tiene 27 centímetros de largo Ese es el 26 Perdón 26 centímetros de largo Esa es la medida final Queda de extremo a extremo Y no pues acá está el camión Ya saben que me pueden contactar Si He interesados en esta En esta belleza de camión Ahí está Hasta pronto Amigas y amigos Y que la pasen muy Pero muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!